Hola, me llamo Ana, la niña que come manzana. Te voy a presentar la letra A de Ana, avión, ardilla, araña. La A es como una montaña. La letra A se escribe así. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora te toca a ti. Vamos a jugar con una araña. Trata de mantener la araña por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte. Muy bien hecho. Ahora hazlo con la letra A minúscula. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora intenta colocar las partes de la letra A en su lugar para realizar el siguiente puzzle. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. La alfombra de mi habitación. Ya te he presentado la letra A y ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra A entre todas las letras que hay sobre la alfombra de mi habitación. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Encuentra la letra A en las palabras de mi habitación. ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora tendrás que buscar la letra A en las siguientes palabras de objetos que hay en mi habitación. ¡Felicidades! 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 el resto de a que hay en esta palabra muy bien busca el resto de a que hay en esta palabra muy bien busca el resto de a que hay en esta palabra muy bien busca el resto de a que hay en esta palabra muy bien hecho felicidades qué quieres hacer ahora Continuar con la siguiente actividad. ¿Qué palabra empieza por A? Ahora, tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto. Elige el dibujo que empieza por la letra A. Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo. ¡Abanico! ¡Abeja! ¡Almeja! ¡Anillo! ¡Cien pies! ¡Arpa! ¡Araña! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¿Qué palabra tiene la letra A? En el siguiente reto, tendrás que localizar las palabras que tienen la letra A. ¡Abanico! ¡Mesa! ¡Gallina! ¡Pantera! ¡Araña! ¡Rana! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Elige el dibujo. Tendrás que fijarte muy bien para superar el siguiente reto. Elige el dibujo que empieza por la letra A. Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo. ¡Araña! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Amapola! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Arpa! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Almeja! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! abeja fenomenal sigue así abuela fenomenal sigue así muy bien hecho felicidades qué quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad espada tiene la letra a presta atención y responde la palabra castillo tiene la letra a si la palabra o mar tiene la letra a si la palabra pulpo tiene la letra a no la palabra pez tiene la letra a no la palabra mano tiene la letra a si la palabra abanico tiene la letra a si muy bien hecho felicidades qué quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad mayúsculas y minúsculas busca la palabra que se escribe igual pero en minúscula cómo se escribe vaca en minúsculas muy bien hecho sigue así cómo se escribe abrigo en minúsculas muy bien hecho sigue así cómo se escribe foca en minúsculas muy bien hecho sigue así cómo se escribe fábrica en minúsculas muy bien hecho sigue así cómo se escribe ardilla en minúsculas muy bien hecho sigue así cómo se escribe anillo en minúsculas muy bien hecho muy bien hecho muy bien hecho felicidades qué quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad felicidades has terminado todos los ejercicios ahora pinta y colorea el siguiente dibujo adiós muy bien hecho muy bien hecho felicidades muy bien hecho felicidades muy bien hecho felicidades que quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad hola me llamo elena la madre que hace la cena te voy a presentar la letra e de elena erizo estrella la e es como un peine la letra e se escribe así que quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad ahora te toca a ti vamos a jugar con un erizo trata de mantenerlo por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte muy bien hecho ahora hazlo con la letra e minúscula muy bien hecho muy bien hecho felicidades muy bien hecho felicidades qué quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad ahora intenta colocar las partes de la letra e en su lugar para realizar el siguiente puzzle muy bien hecho muy bien hecho felicidades muy bien hecho felicidades qué quieres hacer ahora continuar con la siguiente actividad lo estás haciendo muy bien ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas la lavadora tel desk ya te he presentado la letra e y ahora voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra e y meterlas en la lavadora Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas. Encuentra la letra E en las palabras. Lo estás haciendo muy bien. Ahora tendrás que buscar la letra E en las siguientes palabras. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra empieza por E? Ahora tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto. Elige el dibujo que empieza por la letra E. Para escuchar qué palabra es. Pon el ratón encima del dibujo. Esmeralda. Espejo. Espátula. Esponja. Espada. España. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra tiene la letra E? En el siguiente reto, tendrás que localizar las palabras que tienen la letra E. Esponja. Pincel. Erizo. Elefante. Papel. Pez. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas. Elige el dibujo. Elige el dibujo que tenga la letra E. Estrella. Fenomenal. ¡Sigue así! Cerdo. Fenomenal. ¡Sigue así! Palmera. Fenomenal. ¡Sigue así! Pie. Fenomenal. ¡Sigue así! Nube. Fenomenal. ¡Sigue así! Botella. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas. Termómetro. ¿Tiene la letra E? Presta atención y responde. La palabra termómetro. ¿Tiene la letra E? Sí. La palabra pájaro. ¿Tiene la letra E? No. La palabra paleta. ¿Tiene la letra E? Sí. La palabra cebra. ¿Tiene la letra E? Sí. La palabra pañuelo. ¿Tiene la letra E? Sí. La palabra fantasma. ¿Tiene la letra E? No. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la cocina para ir a las siguientes pruebas. Mayúsculas y minúsculas. Busca la palabra que se escribe igual, pero en minúscula. ¿Cómo se escribe erizo en minúsculas? ¿Cómo se escribe perdiz en minúsculas? ¿Cómo se escribe delfín en minúsculas? ¿Cómo se escribe espada en minúsculas? ¿Cómo se escribe pez en minúsculas? ¿Cómo se escribe carpeta en minúsculas? Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Felicidades! Has terminado todos los ejercicios. Ahora, pinta y colorea el siguiente dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me llamo Isabel, la abuela es dulce como la miel. Te voy a presentar la letra I de Isabel, isla, indio. La I es como un palo. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora te toca a ti. Vamos a jugar con un indio. Trata de mantenerlo por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte. Prueba otra vez. ¡Muy bien hecho! Ahora hazlo con la letra I minúscula. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora intenta colocar las partes de la letra I en su lugar para realizar el siguiente puzzle. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! 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 ¿Qué quieres hacer ahora? Ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra I entre todas las letras que hay en la caja. ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Lo estás haciendo muy bien! Ahora busca entre los ovillos de la habitación para ir a las siguientes pruebas. Encuentra la letra I en las palabras Lo estás haciendo muy bien Ahora tendrás que buscar la letra I en las siguientes palabras Prueba otra vez Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los ovillos de la habitación para ir a las siguientes pruebas ¿Qué palabra empieza por I? Ahora tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto Elige el dibujo que empieza por la letra I Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo Imán, invierno Indio Iglu, insecto Iglesia Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los ovillos de la habitación para ir a las siguientes pruebas ¿Qué palabra tiene la letra I? En el siguiente reto tendrás que localizar las palabras que tienen la letra I Indio 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 Erizo Ahora busca entre los ovillos de la habitación para ir a las siguientes pruebas Elige el dibujo Elige el dibujo Elige el dibujo Elige el dibujo que tenga la letra I Silla Fenomenal Sigue así Indio Fenomenal Sigue así Limón Fenomenal Sigue así Pollito Fenomenal Sigue así Isabel Fenomenal Sigue así Pierna Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los ovillos de la habitación para ir a las siguientes pruebas Limón Limón ¿Tiene la letra I? Presta atención y responde La palabra botella ¿Tiene la letra I? No No la palabra playa ¿Tiene la letra I? No la palabra pierna ¿Tiene la letra I? Sí la palabra pizarra ¿Tiene la letra I? Sí la palabra jirafa ¿Tiene la letra I? Sí la palabra fantasma ¿Tiene la letra I? No Muy bien hecho Felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora busca entre los ovillos de la habitación para ir a las siguientes pruebas Mayúsculas y minúsculas Busca la palabra que se escribe igual pero en minúscula ¿Cómo se escribe mariposa en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¿Cómo se escribe piña en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¿Cómo se escribe niño en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¿Cómo se escribe cien pies en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¿Cómo se escribe castillo en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¿Cómo se escribe mofeta en minúsculas? Muy bien hecho Muy bien hecho Sigue así Muy bien hecho Felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Felicidades Has terminado todos los ejercicios Ahora pinta y colorea el siguiente dibujo ¿Qué quieres hacer? ¡Gracias! Vico Sigue así Gracias. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Hola, me llamo Omar, el padre al que le gusta planchar. Te voy a presentar la letra O de... La O es como un aro o una pelota. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora te toca a ti. Vamos a jugar con un coche. Trata de mantenerlo por el camino siguiendo el trazado correctamente, sin salirte. Muy bien hecho. Ahora hazlo con la letra O minúscula. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora intenta colocar las partes de la letra O en su lugar para realizar el siguiente puzzle. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas. El jardín. Ya te he presentado la letra O y ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra O entre todas las letras que hay en el jardín. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas. Encuentra la letra O en las palabras. Lo estás haciendo muy bien. Ahora tendrás que buscar la letra O en las siguientes palabras. Muy bien, busca el resto de O que hay en esta palabra. Muy bien, busca el resto de O que hay en esta palabra. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra empieza por O? Ahora tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto. Elige el dibujo que empieza por la letra O. Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo. Oveja, oso, orca, esponja, oruga, olla, orangután. Muy bien hecho. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra tiene la letra O? En el siguiente reto, tendrás que localizar las palabras que tienen la letra O. Abanico, caballo, melón, espejo, cordero, esponja. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas. Elige el dibujo. Elige el dibujo que tenga la letra O Oveja, fenomenal, sigue así Hipopótamo, fenomenal, sigue así Ojo, fenomenal, sigue así Oso, fenomenal, sigue así Pollito, fenomenal, sigue así Mosca, fenomenal, sigue así Muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora, busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas Ratón, ¿tiene la letra O? Presta atención y responde La palabra limón, ¿tiene la letra O? Sí, la palabra mesa, ¿tiene la letra O? No, la palabra espejo, ¿tiene la letra O? Sí, la palabra abrigo, ¿tiene la letra O? Sí, la palabra taza, ¿tiene la letra O? No, la palabra sobre, ¿tiene la letra O? Sí, muy bien hecho, felicidades ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad Lo estás haciendo muy bien Ahora, busca entre los objetos de la habitación para ir a las siguientes pruebas Mayúsculas y minúsculas Busca la palabra que se escribe igual, pero en minúscula ¿Cómo se escribe perro en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe avión en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe coche en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe mariposa en minúsculas? Muy bien hecho, sigue así ¿Cómo se escribe castillo en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¿Cómo se escribe oruga en minúsculas? Muy bien hecho Sigue así ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad ¡Felicidades! Has terminado todos los ejercicios Ahora, pinta y colorea el siguiente dibujo ¡Felicidades! 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 ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Hola, me llamo Urbano, el abuelo que es artesano. Te voy a presentar la letra U de Urbano, Uva, Uña. La letra U se escribe así. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Ahora te toca a ti. Vamos a jugar con una uva. Trata de mantenerla por el camino siguiendo el trazado correctamente sin salirte. ¡Muy bien hecho! Ahora hazlo con la letra U minúscula. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! Ahora, intenta colocar las partes de la letra U en su lugar para realizar el siguiente puzle. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. La caja de herramientas. Ya te he presentado la letra U y ahora te voy a plantear un reto que consiste en identificar la letra U entre todas las letras que hay en la caja. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. Encuentra la letra U en las palabras. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, tendrás que buscar la letra U en las siguientes palabras. Muy bien. Busca el resto de U que hay en esta palabra. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra empieza por U? Ahora, tendrás que fijarte muy bien para realizar el reto. Elige el dibujo que empieza por la letra U. Para escuchar qué palabra es, pon el ratón encima del dibujo. Uno. Urbano. Urraca. Urraca. Uña. Planeta. Uvas. Uniforme. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. ¿Qué palabra tiene la letra U? En el siguiente reto, tendrás que localizar las palabras que tienen la letra U. U. Luna. Burbuja. Uña. Bruja. Uvas. Huevo. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora, busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. Elige el dibujo. Elige el dibujo que tenga la letra U. Flauta. ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Nube! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Oruga! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Murciélago! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Saca puntas! ¡Fenomenal! ¡Sigue así! Puerta. ¡Fenomenal! ¡Sigue así! ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. Puente. Tiene la letra U. Presta atención y responde. ¿La palabra pie tiene la letra U? No. ¿La palabra uvas tiene la letra U? Sí. ¿La palabra urna tiene la letra U? Sí. ¿La palabra mapa tiene la letra U? No. ¿La palabra bruja tiene la letra U? Sí. ¿La palabra oveja tiene la letra U? No. ¡Muy bien hecho! ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. Lo estás haciendo muy bien. Ahora busca en la habitación para ir a las siguientes pruebas. Mayúsculas y minúsculas. Busca la palabra que se escribe igual pero en minúscula. ¿Cómo se escribe puente en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe pulpo en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe pulsera en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe oruga en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe sumo en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. ¿Cómo se escribe nudo en minúsculas? Muy bien hecho. Sigue así. Muy bien hecho. ¡Felicidades! ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad. ¡Felicidades! ¡Has terminado todos los ejercicios! Ahora, pinta y colorea el siguiente dibujo. ¡Felicidades! 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 Gracias. Gracias. ¿Qué quieres hacer ahora? Continuar con la siguiente actividad.